¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto loco acaba de salir y me se va. Me parece que está buenísimo poder darle apoyo a estos artistas. Teika sacó un feed con Fernando Costa, se llama Flavor, así que no tengo mucho más que decir, Teika es una bestia, realmente un rapero muy respetado en la zona argentina y que lo pude ver realmente dos veces ya en vivo y me gustó muchísimo su puesta y sobre todo su rap. Y Fernando Costa es un animal, realmente lo quiero mucho, así que vamos a ver qué onda esto loco, esto no puede salir mal. Por lo que tengo entendido el beat es de Tensei One que también le mando un abrazo enorme, un tremendo beatmaker, así que vamos a disfrutar de esto loco. ¡Oh! Siempre he puesto pa'l delito, te miras mal como hace milico, si muero joven yo me muero rico Soy del 90 a 95, Holyfax, no lies, no glock, no 45, so, 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 like Quiero me dar con Karim, sonando en la calle como la Krim, vivir en la casa del tío Phil Mis niños vestidos de Tommy Hill, fumando tumbada en el frenesí, todos mis chicos van a matar Me agarra la sed y genesis, códigos de familia y homertad No, force, cuánto por lealtad, fumo por el flavor, ningún día es igual Yo no envidio a nadie, nada de esto fue casual, algo intenso el humo, sumo sin pensar No, force, cuánto por lealtad, fumo por el flavor, ningún día es igual Yo no envidio a nadie, nada de esto fue casual, algo intenso el humo Somos sin pensar La posición entre la voz gritada Súper aguda Y la voz grave de él Queda muy bien Y realmente hay que destacar Que vocalmente Fernando es tremendo Es tremendo Porque no cualquiera puede hacer esos coros Y además el hecho de que es una mezcla Entre cantado y gritado Está ahí, está como al límite Pero realmente me gusta mucho Creo que queda muy bien El beat de Tensei es arrollador Me gusta mucho como lo va entrecortando Por momentos Y lograr ese low Con ese bombo y ese bajo Poner este hi-hat bien pastoso Y ese tambor que es como una mezcla Entre electrónico Entre un stacks Es como medio metálico por momentos Y es de un audio cortito Entonces está bueno Porque realmente hace lo que tiene que hacer Que es cortar en todo lo grave Junto al hi-hat Y creo que queda muy bien eso Le da un movimiento tremendo Y sumado por supuesto A ese piano loco Que le da un movimiento al beat Que es una locura Me gusta porque está como de ida Y lo pega al toque Como parece como un ida y vuelta Que no termina más Y eso me encanta Me parece que quedó muy bien Digamos como armó Y como eligió Sobre todo ese piano Que tiene un toque de caos Que a mí por lo menos Me encanta el caos En este tipo de beat Así que sigamos Vamos a escuchar a A Teika loco Fue casual Algo intenso El humo Sumo sin pensar Dígale en el cuerpo Un genio Manchale la vulvenio Heal fruglidenio Aunque está full Veni China sucia La jay será berria Dentro del camerín Mi intención es que de mí Te acuerdes mami Por lo que hoy rapeo Con mi zorra aquí Voy a estar ahí Rapstar No son felices Son garcas Tuve guerras Por la paz Oro en bata Y oro en bar Cuidado cuando los focos Alumbres y mugres Cerca se caliente Y pudre Acá la vida Pura costumbre Tardo o temprano Se te descubre No les creo Cuando voy a un show Escucho yo La defcham No Fools Cuanto por lealtad Fumo por el flavor Ningún día es igual Ah buenísimo Están los dos Yo no le digo a nadie Nada de esto Fue casual Algo intenso El humo Sumo sin pensar No Fools Cuanto por lealtad Fumo por el flavor Ningún día es igual Yo no envidio a nadie Nada de esto Fui casual Algo intenso El humo Sumo sin pensar Súper slow Tremendo Palmer Films Un abrazo A la gente De Palmer Films Tremendo 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 Realmente El estilo de Teddy K Me parece que va muy bien Con el estilo De Fernando Costa Me gustó este detalle De que él también Se hizo Digamos Los apoyos cantados Pero no tan arriba Que creo que está Está bien Porque es parte Con más de su estilo Hacer los apoyos En el tono Que los hizo Entonces me gusta Igualmente que En las mismas partes Digamos Tenga apoyos De cada uno Hechos De la manera Que cada uno Los canta Y que Digamos Pudieron hacer Como Realmente hay Un mix Entre sus dos voces En el estribo No sé si en el primer Estribo también estaba Y no me di cuenta Pero En el segundo Lo pude apreciar bien Y creo que Queda buenísimo Las dos voces juntas Capaz que hubiese Sumado la capa De Fernando Arriba Más arriba Todavía Que Teika Y creo que hubiese Quedado tremendo Pero entiendo El hecho de que Lo puedan replicar En vivo Perfectamente Como está ahí ¿No? Creo que Tensei La rompió fuerte Con este beat Esta Cuando empezó A añadir esas cuerdas Como Tenían como Un efecto raro Pero realmente Como que empezó A generar una tensión Muy interesante Y que creo que La rompe toda Poder darle tensión Y después sacársela Por momentos Pero realmente Una producción Impecable Ellos dos La rompieron fuerte El video está buenísimo Realmente Creo que Por favor Por más Feats De argentinos Y españoles Porque creo que La rompen Todas Juntos Así que Nada Si les gustó El like Comenten lo que tengan ganas Vayan a hacerme A Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbase a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que te ha suscripto Para ustedes Un clic Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima